La agrupación Los Ángeles Azules recibieron la presa a la clave reconocimiento tras casi 40 años de trayectoria artística que se le entrega a los músicos más destacados de la industria. Pues es algo motivo para todos los músicos que interpretan algo, un instrumento y está padre. Bueno, no justicia, no justicia, pero sí como es parte del trabajo, ya el próximo año tenemos 40 años de trayectoria musical. Y así comentó, seguir con el éxito obtenido recientemente tras varios sold-out a nivel nacional e internacional. Yo creo que es muy maravilloso lo que está pasando con nosotros. En Estados Unidos creo que tenemos el 90% de sold-down todos los eventos y pues la cumbia sigue su camino. Pero en estos 40 años ha sido difícil el camino. No, no estábamos perdidos, estábamos trabajando, pero yo creo que viene todo en proceso porque sabemos todos que es una rueda de la fortuna, sube y baja y así andábamos antes nosotros. Pues yo creo que la mamá y nosotros mismos, porque la mamá te puede decir, haz las cosas y si uno no quiere, pues no las hace. Por último comentó lo sucedido en su concierto, al asegurar que un hombre se quería colgar de un supuesto amor de Belinda. ¿Será que se refería a Lupillo Rivera? ¿Quién yo me refiero? No, ¿cuándo yo dije eso? En el auditorio, claro. Ah, bueno, yo dije, no, más bien estaba muy fascinado con Belinda, que iba muy guapa, muy... ¿Y hay una persona ahí que no me simpatiza mucho? Ajá, vimos el video. ¿No le cae bien, no le cae bien Lupillo? Es mi amigo, pero sí me cae bien. ¿Usted sí fue testigo de esa relación? No, no fui testigo, no fui testigo. Imagínate, si fuera testigo yo digo, wow, una foto ahí, mínimo, ¿no? No es defensa, me cae bien. Y es muy guapa ella, nos llamamos bien, y yo creo que es una persona que le echa ganas en su trabajo. Cuando se dedica a trabajar, es que trabaje. Con imágenes de Jorge Alonso, información de Quique Navarro, La Cuchara.